...lenguajes a nivel audiovisual, que hace también, construye un nuevo tipo de usuarios, cosa que los chicos han experimentado todo este año, y bueno, esto es un poco el correlato de lo que fue el año de trabajo. Estamos plenamente conformes, obviamente agradecemos a la Municipalidad de Saladillo por el convenio que ha hecho con la Universidad Nacional de la Plata, que ha permitido que muchos jóvenes de esta ciudad puedan volcar sus inquietudes respecto al desarrollo de los medios, y creemos que el año ha sido muy positivo en el sentido de que ha permitido experimentar todo el tiempo, insisto, generar un espacio de difusión de las nuevas tecnologías, y además encontrar un punto de contacto entre lo que a veces se dice lo que son los viejos medios de comunicación y los nuevos medios de comunicación. Ese debate que hay a veces a nivel audiovisual entre lo obsoleto y lo nuevo, que a veces genera falsas antimeumias. Bueno, nosotros por ahí agradecer obviamente al PURS, que nos cedió parte del equipo que hoy estamos usando acá, a la Municipalidad, también por permitirnos hacer esto en la Plaza Principal, a la Subsecretaría de Cultura, que también aportó algunos proyectores y ventajas, y después el resto es todo el trabajo nuestro, así que, nada, agradecerles la posibilidad de poder hacer esto, que para nosotros es como una muestra de todo el trabajo y de los aprendizajes que hemos tenido, aplicados a un formato de muestra particular, diferente, que bueno, en este caso que si queríamos hacer lo interactivo también, así que, bueno, nada, desde allá agradecerles a todos y bueno, esperando que la gente venga, participe y bueno, y que vea todo lo que hemos hecho. Muy bien. Muy bien. ¿Qué hay para ver en la instalación? Bueno, tenemos cuatro escenarios, cuatro stands, en los que, bueno, la gente puede interactuar, hay algunos que son con paneles fijos, otros que son con televisores viejos, uno que es un proyector, una pantalla con sonido envolvente, es un estelio, que tiene un montaje muy particular que hemos hecho en cazón, y bueno, hay una que es una proyección interactiva en la cual las personas tienen que levantar las telas para que puedan ver lo que se proyecta. Bueno, esto es parte del cierre de año, de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de La Plata, y bueno, es parte de la materia de análisis crítica, bueno, el profesor Mauricio, que estaba recién hablando. Bueno, nada, también es una forma de dar fin a la pulsada, estamos terminando nuestra pulsada con esto, y queríamos hacer una, bueno, una muestra distinta, interactiva, donde la gente pudiera, la gente que viene a la plaza a pasear también pueda ver esto, y bueno, interactuar de diferentes maneras con la producción audiovisual que hemos hecho a lo largo del año. Muchas gracias.